Para garantizar el tema de la calidad, implementamos muchas certificaciones. El seibo inicio en sí con una planta en río seco, con un molino de piedra bastante artesanal, lo único que se vendía eran las barras en sí, de forma elaborada manualmente, con una envoltura. Y a partir de 1995, nosotros ya empezamos a montar una planta en la ceja actualmente donde trabajamos. Esto también gracias a los cooperantes europeos, como ser alemanes, Suiza, GTZ, lo que es la alemana, entonces sí tuvimos bastante apoyo de parte de ellos. Y todo el cacao que se producía, que se acopiaba inicialmente, era exportado. Un 90% se exportaba al exterior, en materia prima. Posteriormente ya fuimos iniciando el tema de la industrialización. Pues es que actualmente Bolivia se consolida en sí como el primer país exportador de cacao orgánico. Si bien no somos productores en tema de cantidad, pero al menos sí hemos logrado ese título en sí. Somos los primeros, o sea, no seguimos, sino que Bolivia como país con este tema. Y por eso que consideramos muy atrás. El tema de las certificaciones consideramos que es muy importante. La ISO 9001, sistema de gestión de la calidad para garantizar y para atender, brindar mejor atención a nuestros clientes. La ISO 22000, sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Para que nuestros productos que vayan a llegar al consumidor no vayan a ocasionar ningún daño adverso a la salud. Luego tenemos lo que es el sello del verde con las hojitas y las estrellas. Es la certificación orgánica para la comunidad europea. Y la USDA también para los Estados Unidos. Luego tenemos lo que es el Flow Fight Central, que es, que tiene criterios como ser aspectos sociales, aspectos económicos, cuidados medioambientales, condiciones laborales. Y los otros ya son certificaciones más específicos para el país de Suiza y los últimos dos para Alemania. Todo el cacao en grano que llega desde la zona de producción, a pesar de que pasa controles de calidad, nosotros seleccionamos al 100%. Acá tenemos establecido lo que es el primer punto crítico de control para eliminar cualquier peligro físico que podría estar en el producto. Tenemos un cargador neumático para posteriormente alimentarlo para el tema ya del tostado. Lo que estamos viendo al fondo es el horno, el tostador, que tiene una capacidad de 200 kilogramos y luego viene una máquina enfriadora para poder hacer el descascarillado. Entonces acá lo que hacemos, el cacao en grano tostado está a una temperatura de 120 a 130 grados Celsius y posteriormente enfriamos a una temperatura ambiente. Y luego pasa por la máquina descascarilladora y ahí es donde se extrae en sí la cáscara. Y solamente ya nos quedamos con la almendra, pero ya triturada. Y la cáscara actualmente lo exportamos también en este caso a Alemania e Italia. Entonces ellos lo usan para té de sopar. Luego hacemos el premolido. El premolido pues hacemos para que podamos obtener una masa con una finura de 120 a 200 micras y tenemos posteriormente un molino ya que es bastante fino y en función al uso que nosotros le vayamos a dar, podemos tranquilamente reducir hasta 15 a 20 micras, donde tú prácticamente no lo vas a sentir en el paladar. Es una etapa muy importante también acá. Acá en la parte izquierda vemos un tanque de almacenamiento, tenemos muchos y lo que vemos es la prensa. Esta prensa tiene una función muy importante. ¿Qué es lo que hace la prensa? Lo que hace es la pasta en sí entra tal cual, una vez el grano ya tostado, molido, tenemos la pasta en líquido, ingresa a la prensa y la prensa tiene esa capacidad de poder extraer el contenido de grasa, dejándolo hasta 10 a 12 por ciento de grasa. Y eso es lo que obtenemos la torta en sí, lo cual en la fase posterior se pulveriza nuevamente, sale en forma de torta bastante compacto, esta se pulveriza nuevamente y eso es la cocó en sí que se comercializa. No es de la cáscara la cocó, alguna vez me dijeron que era de la cáscara, pero eso es falso. Se hace del mismo, lo único que se hace es a este chocolate extraerle o reducir el contenido de grasa. Inicialmente el envasado era manual y lo cual también era bastante mano de obra, posteriormente incorporamos algunas máquinas que son bolivianas y yo podría decir que no hay nada que envidiar también con los del extranjero. Son máquinas que actualmente tenemos como cinco máquinas que están funcionando sin ninguna dificultad y también apostamos a lo que es nuestro. Ahí vemos el tanque de almacenamiento de la manteca, pasa posteriormente a un proceso de filtrado en caso de haber algún arrastre o alguna contaminación, entonces ahí es donde eliminamos o controlamos el arrastre que podría tener. Luego también acá lo que vemos es el envasado, luego se deja en el suelo, justamente esto para el tema de solidificar. La manteca sale en estado líquido y no es posible, digamos, si lo ponemos sobre tarima esto no se solidifica, por eso es que aprovechamos la temperatura del piso para lograr la solidificación y posteriormente ya almacenarlo. En tema de chocolate tenemos la máquina refinadora anterior, este se hace lo que es el mezclado, de todos los ingredientes en sólido y posteriormente acá vemos, es la mezcladora, luego tenemos la manteca de cacao, como pueden ver en bloques y también en líquido. Entonces se mezcla, luego pasa al anterior. Entonces se hace el mezclado en seco, puede haber algunos grumos, toda gente más, entonces acá pasa por la refinadora. Esta refinadora tiene cinco rodillos y lo que hace es prácticamente uniformizar el tamaño, o sea en caso de haber granulometrías superiores pues prácticamente esto ya sale en forma de láminas y lo que esto garantiza también el tema de la uniformidad, todas las cosas. Posterior a lo que es mezclado tenemos una fase de cochado. Esta fase de cochado del cacao por su naturaleza es ácido, tiene alto contenido de acidez. Entonces acá lo que hacemos es agitar durante 12, 18 horas según el producto a mayor concentración, mayor cantidad de horas para justamente eliminar la acidez y también obtener una masa homogénea en sí, ¿no? Hasta alcanzar una mezcla homogénea. Acá vemos lo que es el chocolate de leche, el chocolate amargo, lo que nosotros más nos gusta es el chocolate de leche, pero al extranjero le gusta el chocolate amargo, ¿no? Entonces quieren ellos sentir la concentración en sí del cacao. También iniciamos con un proceso de producción ya entrando en lo que es los chocolates que se comercializan a nivel nacional de forma artesanal. Agarramos los moldes con jarras, echaba y posteriormente incorporamos lo que es las máquinas dosificadoras, ¿no? Prácticamente tú vas a alimentar los moldes y te lo vas dosificando automáticamente el peso que le vayas a asignar. Y luego obtenemos lo que es ya los chocolates en barra, podemos ser para de consumo directo, los bombones, también tenemos lo que es los chocolates de cocina para servirnos, ¿no? ¿Hay más chocolates? Entonces, en una fase inicial es bastante complicado, ¿no? O sea, hacer de pronto e incorporar toda la tecnología, todo ese tema. Entonces, lo que nosotros hacíamos es inicialmente hacer el envasado manual, ¿no? Agarrar el papel estallado, doblarlo, cerrarlo, todo eso. Y lo cual era mucha mano de obra en cuanto a esto. Luego incorporamos las máquinas automáticas, lo cual lo va envasando ya automáticamente. Y eso también nos garantiza el tema de la inocuidad, el tema de la calidad, lo cual es también muy importante, ¿no? Acá estamos viendo cómo se van preparando los turrones, ¿no? La barra de cereales que son energéticas en sí, una barra es buen desayuno en sí, ¿no? Tienen todos los cereales. Entonces, lo que preparamos, los jarabes, luego hacemos el prensado, respectivo prensado, posteriormente pasa a una bañadora, ¿no? Que es tipo cascada de chocolate. La barra pasa por debajo de la cascada y ya está completamente cubierto. Pasa por el túnel de enfriamiento y el chocolate, la parte posterior ya está sólido. Ahí podemos observar, ¿no? Cómo va ingresando y la parte posterior ya se va almacenando para hacer un posterior envasado. Acá lo que estamos es ya viendo un producto ya envasado. Otra línea es el tema de las grajeas, ¿no? Las grajeadoras lo que se hace es agarrar lo que es el maní, pasas, puede ser el arroz y cubrirlo en chocolate, ¿no? Esas son las grajeas que actualmente comercializamos en el mercado. Y ahí está la máquina, la envasadora, esta envasadora de grajeas es hecha en Bolivia, ¿no? Y viene trabajando ya más de cinco años sin ningún problema. Eso es lo que les decía también, otra de las máquinas. Y los productos en sí. Es la presentación. El almacén de productos terminados, donde se va almacenando, el tema de cualquier producto que podría haber, ¿no? El tema de la cocoa, la manteca, los chocolates, ya sea para el mercado nacional o para exportación. Esos son los productos que tenemos para el tema de mercado. En sí, ambos productos están en el mercado nacional. Pero la idea inicial ha sido desarrollar el tema de los chocolates amargos para mercado exterior, para un mercado específico, lo que es Francia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar en un concurso internacional en la cual ganamos la competencia, lo cual nos abrió las puertas para ingresar a ese mercado, ¿no? Claro que son cantidades, tal vez no muy...